Quinta vez que vengo al Museo de Martín Cristi, siempre vengo con algún invitado. ¿Cómo anda, profe Nieto? ¿Bien? ¿La pasó bien? No me quiero ir. Podemos hablar de autos de carrera, Piti, podemos hablar de todo, pero este monolito, ¿cómo se llama? Mojón, de la Ruta 20, kilómetro 732. Tenés un minuto para contar la historia de este... Según mis cálculos y según mi medición con el auto, el Mojón 740 era exactamente a la salida del puente carretero en la Avenida San Martín, antes del Cucú. O sea, era pasando el puente. Ocho kilómetros da justo en San Nicolás. O sea, en la localidad de San Nicolás. Así que este Mojón, cuando lo sacó Vialidad, lo ha sacado de ese lugar. Para mí el 735 era justo abajo de Kiops. Es lo que yo más recuerdo en cuanto a... El historiador, ¿qué dice? Más o menos coincide. Sí, sí. Ahora, ¿cómo llega esto acá? Bueno, habría que nos cuente, pero se puede contar, ya prescribió. No, totalmente. Bueno, esto Vialidad lo usó como relleno en una dependencia que tenía sobre el lago San Roque, que ahora ha pasado a ser de, no sé qué fuerza. El regimiento Santa Leocadia. Los amigos tuyos. Mi amigo. Bueno, estaba tirado como si fuera relleno. Y aquí le tenés que agradecer que... Y yo le tengo que agradecer a la persona que era, no recuerdo el rango de oficial que tenía en ese momento, que cuando, bueno, Fabricio Nicolía, debo decir, hizo toda la gestión, se nos entregó, se me entregaron este Mojón, me dijeron, elija el Mojón que usted quiera. Había varios tirados. Y lléveselo. Y lléveselo. Tuviste que cumplir un protocolo, ¿no? Sí, 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 no, no, tuvimos que recorrer todas las instalaciones, ver todas las cosas, que desde lo más interesante, sobre todo lo que más me llamó la atención, todo lo que tienen para la lucha contra el fuego, que más con justo veníamos en una época que había habido, se quemaron las demás cosas por acá, las montañas. Pero bueno, en definitiva, acá está el Mojón, que fue entregado ahí... Es decir, con pompa y circunstancias. Es toda una historia. Ejército, Fabricio Nicolier, Martín Cristi, Museo... Vialidad, no, no, no. O sea, bueno, eso es lo importante de esto, que acá todas las cosas tienen una historia. No, no. Comprobado. Hoy lo comprobó el profesor Carlito, ¿eh? Hay una cerca, ¿no? Hoy lo comprobaste, Carlito, ¿eh? Bueno, gracias, ¿eh? La historia del Mojón.